En el Museo de la Merced tuvo lugar una entrega de premios considerada por los medios de comunicación como excepcional. Y es que se celebró el tercer premio Mancha Arte 2018, que en esta ocasión ha sido para la brillante investigadora Margarita Salas. Para los que nos dedicamos a la ciencia es un ejemplo, es un modelo a seguir, es inspiración pura. Entonces, bueno, que la gente aquí pues tenga por lo menos un poquito de ella durante este acento. Entonces, bueno, estamos encantados de que haya accedido y de que esté aquí con nosotros. Desde la organización aseguran que el premio lo recibe Ciudad Real, ya que esta científica cuenta con más de 50 años de investigación repleta de éxitos y reconocimientos en su carrera profesional. Un momento histórico para Ciudad Real. No creíamos ni siquiera que fuera a ser posible que esto coincidiera. Y para nosotros es un honor, es un privilegio, nos sentimos tremendamente honrados. Margarita Salas es una mujer que ha marcado un hito como mujer en el mundo de la ciencia, ya que durante su vida era poco común ver a mujeres en el mundo de la ciencia. Todos los premios se ponen para mí una gran satisfacción, porque quiere decir también que se premia no solo a mí, sino a todas las personas que a lo largo de 51 años han trabajado conmigo y son responsables también del éxito que hemos tenido. Entre su extenso currículum destaca el haber trabajado en Nueva York con el premio Nobel de Fisiología y Medicina Severo Ochoa. Desde siempre ha sido un ejemplo de valentía, porque ella se fue de España a investigar fuera cuando era muy difícil. Ha sido investigadora mujer en tiempos donde no tenían oportunidad las mujeres y ha luchado. Ha ido rompiendo barrera tras barrera, luego volvió a España con su trabajo. Trabajó durante mucho tiempo con Severo Ochoa, con el premio Nobel español. A este acto acudieron personalidades del mundo de la política, representantes de la ciencia en Ciudad Real, literarios y periodistas que no quisieron perderse esta ocasión única para reconocer su trabajo. Como mujer y como alcaldesa estoy teniendo el honor de en esta semana estar con dos mujeres pioneras y con dos mujeres que han abierto puertas. El otro día con Cristina García Rodero, primera mujer honoris causa en la Universidad de Castilla-La Mancha y hoy con Margarita Salas. Yo poco puedo decir de ella, he dicho que me he emocionado porque tenemos aquí a una mujer que ha trabajado con un premio Nobel, pero para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es esa mujer reivindicativa que ha trabajado en la biología molecular, en todo lo que nos podamos imaginar. Con humildad Margarita recogió el premio y aprovechó para recordar que el mundo de la investigación en nuestro país no está pasando por su mejor momento. Bueno, que si les gusta la investigación que se dediquen a ello, a pesar de las dificultades que hay hoy día, que el futuro no es demasiado halagüeño, pero yo creo que si les interesa la investigación, si les gusta la investigación, hay que ir a por todas y hay que trabajar en ello. Un reconocimiento para una persona excepcional que agranda la leyenda de la ciencia.